Dime algún dicho. Si esa gente está buscando a alguien que no tenga tantos estudios, debe ser porque le van a pagar poco. Sí, ¿verdad? A lo mejor es eso. Y también tienes que ser prudente y muy honesta, ¿eh? Si tú ves que el señor está muy mal y tú no lo puedes cuidar, mejor no lo hagas. Ah, sí, no. No, jamás haría eso. Ay, ojalá encuentres ya la manera de regresar a la escuela y que yo pueda buscar un trabajo. No voy a dejar de intentarlo, ¿eh? Yo lo sé, mami, yo lo sé. Y si no es este trabajo, alguno otro saldrá, pero vamos a estar bien de eso, estoy segura. Qué bueno que viniste, Teresa. Gracias. Qué linda está su casa. Ay, muchas gracias. La verdad es que para mi marido y para mí, este es nuestro espacio. ¿Te ofrezco algo de tomar? No, muchas gracias. Mira, aquí está la propuesta de sueldo y los horarios. Yo creo que con mediodía será suficiente. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. De hecho, es demasiado. No, no, es lo justo. Además, estoy dispuesta a pagarte lo que te falta de carrera en alguna institución particular para que puedas acomodar tus estudios con el trabajo. Ay, señora, está siendo muy generosa conmigo y no me conoce. Bueno, sí, no te conozco, pero la verdad es que yo de joven también tuve que dejar mis estudios por un tiempo para ayudar a mis padres. Sé por lo que estás pasando. Así que, si puedo ayudar en algo, pues, yo feliz. ¿Qué me dices? ¿Le das una oportunidad a Ramiro? Absolutamente, señora, de verdad. Muchísimas gracias. Y le prometo que voy a poner todo de mi parte para que su esposo se recupere muy pronto. Buen día, Ramiro. Pasa. ¿Tienes visita, mi amor? Hola, don Ramiro. ¿Cómo está? Yo soy Teresa Hernández y voy a ser su enfermera. Lo voy a ayudar con su rehabilitación. Ramiro, ¿no seas grosero? No pasa nada. Don Ramiro, yo sé que lo que le pasó es muy difícil, pero créame, créame que tiene que poner de su parte para poder salir adelante. Y yo voy a estar aquí para apoyarlo a que no se caiga nunca. ¿Lo ves? Ay, te amo tanto, mi amor. Don Tomás. ¿Cómo le parece que Tere ya consiguió trabajo? Uy, es una gran noticia. Sí. Muchas felicidades, Tere. Buenas. Muchas gracias, don Tomás. Estoy muy emocionada. Me van a pagar muy bien. Y aparte, se ofrecieron a pagar mis estudios. ¿Cómo ven? Uy, suena muy bien. De hecho, ahora que lo dice don Tomás, suena demasiado bien, ¿no? Yo que tú tendría cuidado, Tere. ¿Cuidado de qué? Pues, de que se me hace raro que se ofrezcan a pagarte todo sin conocerte y además que se ofrezcan a pagarte la escuela. No sé, como que me llama la atención. Eso sí. O sea, sí, sí, sí está raro. Bueno, es que la señora vivió algo parecido a lo que yo estoy viviendo. O sea, ella también tuvo que dejar de estudiar un tiempo para ayudar a su familia. Bueno, no quiero ser aguafiestas. Solo digo que tengas cuidado. Acuérdate de esa vez que te contrataron para cuidar a una señora y luego ni te pagaron. Sí. No, yo creo que esta vez es distinto. De todas formas, no hay que tener tanta esperanza en algo. Nunca es bueno. ¿Cómo dice el dicho ese don Tomás que me dijo el otro día la esperanza? ¿Cómo era? Mata más una esperanza que un desengaño. Por nosotros, mi amor. Salud. Salud. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? No me siento tranquilo sabiendo cómo está Ramiro. Y menos sabiendo que está aquí. No te preocupes. Eso va a ser por poco tiempo. Vamos a matar a Ramiro. ¿Qué? Te volviste loca, Carolina. ¿Cómo puedes pensar algo así? Nos meterían a la cárcel por eso. No, tranquilo, tranquilo. Si nadie va a ir a la cárcel. Bueno, no nosotros. La que va a ir a la cárcel es la enfermera que contraté. Es tan ingenua la puta. ¿Qué estás pensando? Esperaremos a que Ramiro se acostumbre a ella. Y una vez que esto suceda, haremos que cometa algún tipo, no sé, de negligencia. Y listo. Olvídalo. Me niego a algo así. Yo no soy un asesino. Te amo. Pero no quiero matar a Ramiro. Claro. Claro, claro. No quieres manchar tu conciencia. ¿Y entonces qué quieres? Que yo me la pase cuidándolo toda la vida, ¿no? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si Ramiro se recuperara? ¿Tú crees que se va a quedar con los brazos cruzados después de lo que le hicimos? Prefiero no pensar en eso. Ramiro, ya sabes cómo es. Es vengativo. Es poderoso. A mí me lo va a dejar en la calle y a ti te va a arruinar la vida. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que te arruine? ¿Qué? 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 ¿Y cómo vamos a hacer para que la enfermera cometa una negligencia? Digo, porque eso no suena fácil. Piensa que nosotros merecemos vivir nuestro amor libremente. De que una vez que Ramiro se muera, todo esto y más va a ser nuestro amor libremente. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho. ¡Gracias!